Hola, bienvenidos a esta nueva edición de resumen de noticias de la ciudad de Villa Ángela. En 30 minutos, como siempre y como de costumbre, de lunes a viernes, te contamos todo lo que sucede en la tercera ciudad de la provincia del Chaco. La edición corresponde a este jueves 28 de enero del año 2021. Bienvenidos. Iniciamos resumen de noticias compartiendo la nota con el subsecretario de Economía y Finanzas del municipio de esta localidad, Daniel Ayala. Él mismo hace referencia sobre los trabajos que realiza el municipio de la tercera ciudad de la provincia del Chaco. Y desde aquí queremos resaltar la acreditación del sueldo correspondiente al mes de enero para los empleados del municipio de esta localidad, que se hará mañana viernes 29 de enero del año 2021. De esta forma, iniciamos resumen de noticias. Buenos días, ¿cómo estás? Mira, sí, realmente estuvimos viendo todos los trabajos que se vienen ejecutando junto con el secretario de Servicios Públicos, Germán Nolte. Y la verdad que se están haciendo trabajos en conjunto y en diversos lugares. Hemos estado viendo el inicio del nuevo bacheo que se va a hacer en la calle que está al costado del predio Carlos Gardel. Son dos tramos en cada boca calle. Está muy feo. Entonces, se va a solucionar con un bacheo que a partir de hoy se iniciaba. Así que le vamos a pedir precaución a las personas que transitan por ese lugar que tomen los debidos que corresponden porque van a estar cortadas las cuatro arterias, digamos, de norte a sur y de este a oeste. También vimos en ese sector que se estaba haciendo el desmalezado de todo el predio del Parque del Centenario y del predio Carlos Gardel. También estuvimos viendo el tema de trabajos de cuneteo que se están haciendo con dos grupos ahí en el barrio 236 Vivienda y por calle Pellegrini. Se encuentran algunas situaciones en las cuales hay que limpiar las alcantarillas, algunas alcantarillas que son muy largas. Entonces, se habla con los vecinos para pedirle el permiso para levantar los durmientes o en algunos casos tenemos que sacar algunos tubos porque están muy elevados y entonces eso hace a la obstrucción del agua para que siga su cauce normal. Y bueno, agradecer todo el esfuerzo que hace la gente de servicios públicos, los empleados que están abocados a esta tarea y que con mucha responsabilidad en los distintos sectores que hemos estado visitando, que hemos estado viendo, realmente le ponen mucho empeño al trabajo que vienen realizando. Después seguimos también con el tema de la articulación con medio ambiente, viendo las avenidas Obligado, que es una avenida que está un poquito deteriorada, las calles y aparte había mucha maleza en el sector de las veredas. Se está haciendo un trabajo también específico ahí donde se va a hacer plantaciones junto con medio ambiente. Y aparte de eso, la avenida que está detrás de la... Alem, que está detrás de la Escuela 82, también con el mismo objetivo se va a hacer el inicio de la limpieza de toda la avenida, que es una avenida muy larga, que termina en el barrio CGT y que se inicia en la calle Covela. Eso va a llevar también, va a demandar también mucho trabajo de los... tanto de servicios públicos como de medio ambiente. También se quieren parquizar todo ese sector. Y se están haciendo el ripiado de varias arterias en la ciudad de Villángela, los cuales nos alegra mucho porque le estamos dando salida a los accesos a los distintos barrios. Entonces, estamos trabajando, como te decía, en forma articulada, con servicios públicos, medio ambiente, la Secretaría de Economía. Y, por supuesto, con la supervisión del ingeniero Alberto Papp, que es quien motoriza toda esta gestión y que da las pautas para hacer todos los trabajos en forma conjunto y planificado. Estos son todos recursos propios, de los cuales nosotros lo estamos aprovechando, lo que se pudo haber ahorrado en este tiempo de pandemia, porque realmente estamos trabajando hace un año con personal reducido en todas las áreas. y, bueno, con eso se equilibró la economía de la municipalidad. Se pudo tener una buena base como para que hoy nosotros podamos reactivar todo lo que teníamos proyectado hacer. Y, gracias a Dios, contamos con esos recursos, están haciendo esos trabajos y vamos a seguir trabajando en forma muy acelerada, digamos, mientras el tiempo nos permita. También, otra de las cosas que con recursos propios se están haciendo es la parte de iluminación. Se están tomando los pedidos que los vecinos nos hacen acá en las oficinas de electricidad y, entonces, en base a eso tenemos un control realmente beneficioso para el vecino que viene, hace su reclamo, nosotros le tomamos la dirección, el número de celular y nosotros hacemos el registro de un seguimiento de los trabajos que se tienen que efectuar. Eso también se trabaja en forma mancomunada con el Departamento de Electricidad. Y, por otro lado, te quería comentar, bueno, se terminó la pintura de la fachada de la municipalidad, se pintó completa la municipalidad, quedó muy linda, se terminó la pintura de la fuente, que esta tarde ya se va a poner en funcionamiento, cargándola, por supuesto, nuevamente con agua, porque se pintó completa, hasta el piso se le hizo nuevo. Próximamente le vamos a poner una buena iluminación, tanto a la fuente como al edificio municipal. También se tiene proyectado seguir haciendo pintura en las dependencias, por ejemplo, en cultura, también teniendo en cuenta los colores que se pintó en la municipalidad, como para que alrededor de la plaza tengamos más o menos un criterio común entre todos los edificios públicos como privados, porque tenemos el Banco Nacional al costado, que también tiene los colores similares a la municipalidad. Así que muy contento por poder transitar en este tiempo de realmente que la economía está muy baja en cuanto a coparticipación, pero que nosotros con la administración de la parte contable de la Secretaría de Economía, se viene llevando a cabo un control muy austero y se protocolizó todo el tema de compra. Entonces, nosotros le pedimos a los comerciantes, los presupuestos comparamos y bueno, estamos en este momento tratando de llevar una economía al día en los pagos hacia los proveedores de la mejor manera posible. ¿Cómo para qué cuidar los recursos? Que no son recursos nuestros, sino son recursos de toda la comunidad. Y los bienes públicos los tenemos que cuidar. Nosotros tenemos que ser los que proteger tanto la parte económica como los otros bienes particulares que es del municipio. Así que muy agradecido por toda esta gestión del ingeniero Titipá, que nos dan la oportunidad a nosotros de poder estar al frente de una economía que gracias a Dios está dando su fruto. Nosotros justamente tenemos la impronta de poder pagar los sueldos en tiempo y forma y lo estamos haciendo justamente el último día de cada mes. Esto desde el inicio de la gestión se viene realizando y bueno, gracias a Dios hoy podemos decir que mañana 29, el último día del mes hábil, nosotros vamos a estar acreditando los sueldos para el personal municipal y los contratados. Así que esta es una noticia que les estoy dando hacia los empleados para que se queden tranquilos de que mañana en el transcurso de la mañana van a tener acreditados sus sueldos mensuales del mes de enero. De la misma manera en que venimos desarrollando desde el año 2016, en que nosotros comenzamos en esta gestión, ¿no es cierto? La prioridad uno que da el intendente es tener al personal municipal con los sueldos al día y en tiempo y en forma. También es así que nosotros hemos dado un aumento de un 25% el año pasado, que fue el récord en toda la provincia, porque cuando los otros municipios están a lo mejor con algunos problemas financieros, nosotros estábamos dando aumentos muy importantes a todo el personal de la municipalidad. Así que muy contento por eso y bueno, te vuelvo a reiterar, muy agradecido a todo el personal que está colaborando, que está trabajando, que está haciendo los trabajos en las distintas dependencias, en las distintas dependencias. Entonces yo creo que el premio hacia el trabajo es la efectivización de los pagos en tiempo y forma, como nos pide el intendente. Nosotros vamos a seguir trabajando fuertemente en el tema de la pavimentación de la ciudad. tenemos proyectado hacer varias cuadras de pavimento, que lo va a anunciar seguramente en su momento el señor intendente, pero esos son los proyectos que vamos a tener en lo inmediato, y después vamos a seguir comprando maquinaria que nos están haciendo falta. Estamos reparando el parque automotor que muchas veces están un poco deteriorados por el uso y por la cantidad de años que tienen tanto los camiones como las máquinas. Y bueno, estamos trabajando en eso como para que el personal pueda tener la seguridad de que el vehículo en que anda funciona bien. Entonces, todas esas cuestiones son erogaciones muy grandes que se están haciendo, pero que tenemos que hacerlas sí o sí por una cuestión de darle un mejor servicio a la comunidad. Y con respecto a esto, te quería comentar también el tema de que decirle a la comunidad que aproveche los descuentos que están habiendo tanto en la parte inmobiliaria como en la parte de pantetamiento, de automotor, como para que hasta el 31 de marzo de este año van a poder contar con un descuento de un 25% en toda la tarifaria. Entonces, son beneficios a la comunidad muy importantes, que es bueno recordarlo como para que la gente lo tenga presente. Así que los invitamos a los vecinos para que cuando dispongan de un tiempito se acerquen hacia las distintas oficinas a solicitarnos su deuda dentro del municipio a los efectos de poder contar con este beneficio. Villa Ángela, prevenimos, nos cuidamos. Nos respetamos, usamos tapabocas. Mantenemos la distancia. Villa Ángela, protege a los mayores o pacientes crónicos. Ellos, ellos, son los más vulnerables. En esta nueva normalidad, disfruta de los tuyos respetando las medidas de bioseguridad. Continuidad informativa en resumen de noticias. Proyecto Puentes de Verano, que se llevará a cabo aquí en la ciudad de Villa Ángela, desde la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes, conjuntamente con el Ministerio de Educación de la provincia del Chaco. Compartimos la nota con la señora profesora Miriam Coleman, Secretaria de Cultura. Buenos días, muchas gracias por venir a acompañar. Sí, hoy tenemos visita. Queremos darle la bienvenida. Ellos son referentes del Ministerio de Educación y nos visitan para comentarnos sobre programas, proyectos que se están llevando adelante acá en nuestra comunidad y que nosotros, desde las diferentes áreas que componen la Secretaría, Turismo, Deportes, Museo y desde Cultura y desde la misma gestión del Intendente Alberto Pab, queremos desearles éxito en este programa, este proyecto y que nosotros, como vecinos de la ciudad, estamos acompañando y celebrando que se puedan llevar adelante estas actividades en este tiempo con niños y con jóvenes en nuestra ciudad. Así que más que agradecidos, más que contentos y bueno, en todo lo que podamos nosotros ayudar y colaborar desde la gestión, acá estamos. Así que tengan un muy buenos días en nuestra ciudad y que ojalá que este tipo de proyectos sigan beneficiando a la población que en esta oportunidad son los villangelenses. Muy buenos días, ante todo agradecer el espacio y la buena predisposición del equipo del Intendente Pab que tiene como referencia a las distintas áreas de turismo, cultura y deportes y agradecer también a la Regional Educativa Número 1, la persona de Claudia Germich y su equipo. Estamos visitando el día de hoy la localidad de Villa Ángela, así como también estuvimos hace un momento en la mañana y más temprano en San Bernardo, viendo las distintas dinámicas que tienen los dispositivos que se están realizando respecto al programa Acompañar con la línea Puentes de Verano. Esta es una iniciativa que se lanzó el año pasado a fin de año a nivel nacional. Tuvimos la semana pasada la visita del ministro Nicolás Trota, que estuvo recorriendo algunas sedes y es importante remarcar aquí la gran articulación que estamos realizando con los municipios y el gran apoyo, lo hablábamos hace un momento con el equipo del Intendente Pab que tiene que ver con el apoyo desde lo cultural y lo deportivo porque estamos realizando en 60 localidades de todo el territorio provincial. Villa Ángela es un centro neurálgico muy importante con lo que tiene que ver con el desarrollo de las sedes. Estamos por recorrer ahora dentro de un momento más el centro cultural, pero también vamos a ver un SIC y viendo la posibilidad también de recorrer un espacio de punto digital para poder articular como existe en otras localidades. Así que bueno, esta línea Puentes de Verano viene a fortalecer, a entablarse como un puente en lo que tiene que ver desde lo educativo hacia lo cultural y deportivo y nos parece importante articularlo más allá desde el Ministerio de Educación con distintas áreas como estamos haciendo en todas las localidades que tienen que ver con el área de la Secretaría de Municipios a través de las Intendencias, a través del Instituto de Cultura y a través del Instituto de Deporte y del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Así que más que auspicioso, según los relevamientos que tenemos hoy contamos con cerca de más de 100 inscriptos aquí en la zona, en la localidad en la región acercándonos a los 500, en la región 1 y bueno, pretendemos recorrer y que sea un día auspicioso nos va a acompañar el clima aparentemente muy linda encontramos la ciudad y nuevamente agradecer el espacio y la predisposición del Intendente Municipal y su equipo y bueno, que pueda seguir esta dinámica que se extiende hasta el 22 de febrero de la manera más auspiciosa. Desde Prensa a Villángela acompañamos a Adrián Montes y su conjunto quienes están nominados para los premios Gardel compartimos con ustedes el momento donde realizábamos una nota con Adrián Montes a través de Radio Municipal esto es Resumen de Noticias No es que compite solamente ese tema, compite el disco completo dentro del disco está ese tema que se llama Me Regreso y la Tarde, que es de un autor correntino, Tito Gómez y nosotros en su momento lo hicimos como corte del disco hicimos ese video con bailarines de acá, con gente de acá los músicos somos de acá, así que lo hicimos como una forma de difusión y bueno, este año simplemente le agregaron lo que es el logo y algún par de cositas más al video que estamos trabajando con una productora de corrientes que se encargó de lo que es darle más difusión y bueno, a partir de ese momento entonces estamos por ahí se está haciendo más viralizado el video así que, pero ya ese video tiene dos años Ah, mirá vos, sí, muy buena producción tiene, sí Bueno, contanos cómo, porque el público se renueva Internet nos permite hoy llegar a más personas no solamente quedarnos en la ciudad de Villángela sino expandirnos hacia toda la provincia hacia nuestro país y el mundo ¿Cómo está compuesto Adrián Montes y su conjunto? Bueno, el conjunto está compuesto por José Otero en teclado Ajo, conocido por Ajo Claudio Leguizamón en batería que es el director de la banda municipal Marcelo Ríos en Alcorrión Alejandro Ruiz Díaz en bajo y voz y bueno, quien habla Adrián Montes en guitarra y voz Claro, estoy mirando la foto de ustedes y el video nuevamente mientras te escucho y sí, hace dos años, están más jóvenes no me había dado cuenta Nos pasó factura el tiempo parece Bueno, para romper un poquito el hielo No, obviamente Adrián, sí, esta... Contanos de qué se trata mi regreso de la tarde A mí me encantó, lo escuché me gustó muchísimo y lo vi más de dos veces, te aviso Mira, ese tema, cuando lo compartimos cuando lo fuimos a grabar lo llamamos al autor Tito Gómez, un músico fallecido el año pasado de mucha trayectoria él participó en Imaguaret un grupo de reencuentros fue uno de los sobrevivientes de la tragedia de Bellavista y un gran buen como todo músico, todo artista pero ahí tiene su faceta también de locura y él nos contaba que él bueno, era muy enamoradizo el hombre y se enamoró de una mujer mucho más joven que él y entonces él escribió esa canción por eso me escribe tan apasionadamente y él describe de esa forma a ese amor correspondido, evidentemente que le llevaba muchos años muchos años lo que nos alcanzó a contar y bueno él plasmó en esa letra mi regreso y la tarde entonces qué lindo eso es lo que nos contaba y bueno, tuvimos la suerte de que él escuche ese tema en uno nos comenta el video en su parte y estaba muy feliz muy contento de que le hayamos grabado ese tema bien ahora contanos un poquito qué tenemos que hacer nosotros digamos para colaborar con ustedes y hasta cuándo hay tiempo de paso te comento que lo vamos a colgar vamos a copiar el link para que quede en Prensa Villángela y darle una mayor difusión tenemos más de 30.000 seguidores en nuestra página así que seguramente luego de escuchar y mirar esta entrevista esta nota van a colaborar pero ¿cómo lo hacemos? bueno ya muchas gracias lo que tienen que hacer es compartir el video entrar reproducirlo darle like y bueno a través de eso van viendo la gente son varios pasos a seguir digamos dentro de la postulación ahora tenemos tiempo hasta el martes creo que van a entrar a ver lo que es las reproducciones en youtube van a ver lo que es spotify spotify están cargando las plataformas en este momento el disco estimo según tengo entendido la producción dijo que mañana a más tardar va a estar cargado ya el disco bueno hay que darle reproducción y hay que alcanzar un cierto número de seguidores todas esas cuestiones para que entren en competencia pero lo que necesitamos es que entren y vean el video y le den me gusta para que bueno vaya quedando plasmado y vaya digamos quedando registro de las visitas de todo lo que es digamos esto de las nuevas eras nuevas tecnologías digamos exactamente usted seguramente ya está informado que esta noche comienza el festival nacional del taninero y la fiesta provincial del chamamé ¿no? lo va a ver si lo estamos viendo el festival la fiesta nacional del chamamé empezó ya el viernes pasado claro y hoy empieza la fiesta del taninero donde hemos participado ya varias veces un festival muy lindo que es el festival del chaco digamos el festival del chamamé del chaco y donde pasan grandes artistas la verdad que la grilla siempre es importante donde están los grandes referentes de nuestra música y bueno la verdad que es un orgullo haber participado en varias oportunidades en esa fiesta tan salida perfecto si por Chaco TV y por Canal 9 Link se va a poder ver a partir de las 21 horas hoy viernes sábado y domingo no sé si quedó algo más para decir Adrián te escuchamos no simplemente agradecer y bueno pedirle que nos acompañen en esta postulación ojalá que podamos llegar con la postulación como dije al principio esto es un reconocimiento hacia el trabajo por ahí no lo esperábamos porque este material lo tenemos hecho ya hace más de un año que lo íbamos a presentar en su momento aquí en Villán como habíamos dicho somos de Villán que queríamos arrancar desde Acacia hacia todas partes con el disco no lo pudimos hacer porque tiene la pandemia y bueno tuvimos la opción de hacerlo digitalmente entonces hoy por ahí es más accesible entrar a una a una plataforma y acceder a la música que por ahí tenemos más chances también de llegar a mucha más mucha más gente bueno la verdad que estamos muy contentos sorprendidos como te dije gratamente ya que estamos en el interior del interior profundo como siempre digo y bueno llegar a este tipo de reconocimiento por ahí no es fácil estamos por ahí no caemos no pisamos de que podamos competir con un premio tan importante como es esto y bueno agradecerle a la gente de Villán es la que siempre nos acompaña siempre nos da su apoyo agradecerle a ustedes los medios y la difusión que nos brindan ustedes y el acompañamiento de ustedes sería imposible alcanzar este tipo de reconocimiento y que ustedes hacen que la música llegue a la gente y que la música llegue a ser conocida momento del cierre de resumen de noticias hemos compartido 30 minutos toda la información de lo que sucede en la tercera ciudad de la provincia del Chaco la edición corresponde a este jueves 28 de enero del año 2021 recordá sintonizar Radio Municipal en el 87.9 Megahertz gracias por compartir este momento con nosotros hasta mañana Radio Municipal Radio Municipal Radio Liquor Radio Municipal Radio Municipal Radioqualified Radio Municipal Radio Municipal